Pero, espera que se enfríe. No, si está templado. No, que no, que seguro que está caliente. Que no, que está templado. No, hombre, a ver. Pues, pues sí, está templado. Oye, ¿te acuerdas de cuando nos conocimos? Claro que me acuerdo. Fue hace dos minutos. Ahí me di cuenta que eras especial. Soy de trato. Tengo que decirte una cosa. Me he cagado. Literalmente. Me he cagado. 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 Gracias por ver el video.